En este vídeo vamos a hacer 50 kills para llegar a maestro en StumbleGuys Vamos a jugar una serie de partidas y vamos a seguir grindeando esta cuenta hasta llegar a maestro y hacer 50 kills Buenas a todos chavales, soy Lealofami y en este vídeo os lo vais a pasar genial Bueno, 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 vamos a jugar esta pedazo de partida aquí ya en el competitivo, estamos ya ¿Y qué nos toca? LavaLand, no, no me gusta nada LavaLand, ¿eh? No me gusta nada Pero vamos allá, vamos allá porque aquí la gente ya tiene hacks, ya tiene superhacks Uy, me tengo que esconder aquí, vale, por cierto, no, 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 que, 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 Bob, ¿eh, Bob? Uf, casi me caigo, Bob, voy a por ti, ¿eh? Va por el Bob ese, ¿eh? El Bob ese tiene que morir Mira cómo me persiguen, ¿eh? Tengo quitados los nombres porque no quiero ver a quién mato y a quién no mato Pero todo el mundo debería de hacer eso porque así no me ven el nombre de color y así no me matan ¡Mira este Bob! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, chaval, ahora, ahora me vuelve a pegar Mira cómo lo acaban de reventar ese, ¿eh? Ya quedan poquísimos, quedan muy pocos Cuidado, ¿eh? Pues me tengo que hacer invisible porque aquí me van a reventar Me tengo que hacer invisible ¡Uh, uh, uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde estás tú pegando, chaval? ¿Qué ves? ¿A quién ves? ¿A quién ves tú aquí? ¿A quién? ¡Uh, uh, uh! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, invisible! Estoy invisible ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uf! Ese era amigo mío, amigo mío de mi bot ¡No! ¡No! ¡Que vienen, que vienen! ¿Dónde vas tú, chaval? ¡Mmm! Venga, compite, 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 compite ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Pero dónde van? ¿Dónde van? ¡Uh! Estaba yo uno invisible, casi le doy a ese, chaval Casi lo reviento, no me lo puedo creer ¡Uh! Me tengo que poner invisible Ese se queda ahí, ¿eh? Ese se queda ahí ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Que viene a por mí! ¡Uf! Acabo de esquivar la bala, ¿eh? Acabo... ¡No! ¡Me quedé! ¡No, no me quedé! ¡No me quedé! ¡Uh, casi! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no me quedé! ¡No! ¡No puede ser, tío! Tengo que seguir jugando ¡Tengo que seguir jugando! Tengo que seguir jugando! Vale, y no sé ni cuántas kills llevo Pero estamos en Laser Tracer Este mapa es bastante difícil en el competitivo Pero tenemos que ganar Vamos allá, chaval No hay piedad para nadie Y me tengo que esconder Me tengo que usar aquí la invisibilidad Porque si no, me van a reventar Y ese mote lo odio El mote ese de los Ghostbusters Pero eso es lo que es Que atrae a todo el mundo Como odio ese mote Este amarillo ¡Oh! Ese amarillo se va para el lobby Vamos allá Seguimos Tenemos que seguir matando No sé cuántas kills llevo Pero son 50 en este vídeo ¡Uy! Ese casi, ¿eh? ¡Uy! El de azul no sé cómo se ha librado Pero de esta creo que no se va a librar, ¿eh? De esta que le voy a intentar pegar No se va a librar Cuidado con el azul Esquividi ¡Hola, esquividi! ¡Hola, cameraman! ¡Oh! Te vas para afuera Y ahora voy a por el azul Porque sí Porque antes me ha caído un poco mal Y voy a intentar matarlo ¡Uy! ¡Uy! No, mira La chica gamer también ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas mirando? Vale, me tengo que hacer invisible Cuidado con el de amarillo, ¿eh? El de amarillo quizás me vea con el mon menú No lo sé ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Se está poniendo complicado esto, chaval Tanto láser aquí Me estoy mareando Me está entrando aquí una embolia cerebral ¡Uy! Madre mía de la que me he librado Y se ha quemado solo, ¿vale? Quedan dos solamente El petado rojo Y el boxeador, ¿vale? El petado rojo Eh... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Deja de hacer músculos Y aprende a jugar ¡Uh! Madre mía Me acabo de poner invisible Porque este ¡Uh! Este es difícil, ¿eh? Este es difícil Y no sé cómo me he librado de esa, ¿eh? Mira, se me acaba de caer La gotita de sudor ¡Oh! Lo tengo, ¿eh? Lo tengo No te quemes solo, ¿eh? No te quemes solo Esto tiene que ser una final épica Madre mía Estamos en el final ¡Buah! Me está dando bye Esto de complicado ¡Toma! ¡Uh! Se ha librao, chaval No sé cómo se ha librao Pero es buenísimo Pero yo soy más bueno Te lo puedo asegurar que yo... ¡Y se quemó solo! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Bien! Y muy bien, chicos Estoy extra motivado Y si habéis llegado a este punto del vídeo Estoy esperando que deis un pedazo de like Ahora mismo Porque eso es lo que me va a permitir ganar esta partida Estamos a punto ya de subir Casi ¡Vamos! ¡Uh! Me encantan los láseres Me encantan los láseres ¡Buah! Vengo de unos láseres ¡No quiero más láseres! ¡Pero dejadme! Pero vamos bien Vamos a intentarlo, ¿eh? ¡Uh! Cuidado ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Que la gente está súper agresiva Y yo me voy a poner invisible Porque no quiero que nadie me moleste Y tener cuidado con los láseres Porque los láseres cuando están... ¡Ire, mire, mire, mire! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me quedan algunas kills, ¿eh? Pero, amigo Me quedan algunas kills Pero sabes lo que pasa, ¿no? ¿Sabes lo que pasa cuando me quedan algunas kills Y te puedo reventar? Me voy a poner invisible Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Y quedan 9 de 15 Y yo creo que la gente, pues... Eh... Eh... Me está viendo, tío Me está viendo Pero son unos tramposos Están usando el monmenú Me ven Ellos me ven Y el de amarillo este... En ese momento Muévete Muévete ¡Toma, carame! ¡Vamos, chaval! Sabía que esta era mía ¡Lo sabía! ¡Lo tenemos, chaval! ¡Y estamos! Prácticamente En maestro No, estamos en maestro Ah, no Pero este no es el último rango ¿Pero qué? Ah, no Que queda uno más ¿Pero qué? Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Y en el próximo vídeo Sí que llegaremos Al último rango Que no sé cómo se llama Campeón O algo así Así que, hermano Si te ha gustado este vídeo Pega un pedazo de like Y nos vemos en próximos vídeos ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!